La posibilidad de que naciera un centro tenístico en Chiapas se dio en el año 2000 previo a las elecciones de la Federación Mexicana de Tenis, con el que fue el presidente de la asociación chapaneca Alejandro Robles Nucamendi y también con el que era la mano derecha del señor gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, Enrique Robles. Esto se dio ante la presencia de Ernesto Ponce en el Cañón del Sumidero, al calor de unas clínicas de tenis que se dieron en diferentes clubes de ese bello estado, del estado de Chiapas. Una vez que Francisco Maciel es nombrado presidente de la Federación Mexicana de Tenis, fue Enrique Robles quien lo contactó y en ese momento se revive la posibilidad de que Chiapas contara con un centro nacional de tenis y fue entonces cuando se comenzó a escribir esa maravillosa historia. Mientras tanto se organizaron eventos tenísticos de mucho nivel en el que llegó a estar nada menos que el argentino Guillermo Coria, quien dijo que iba a dar una clínica por dos minutos y se quedó dos horas en las canchas de un conocido hotel de Tuxtla Gutiérrez. Fue el 5 de diciembre de 2006 cuando el entonces presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Francisco Pancho Maciel, inaugura la primera etapa del centro acompañado por el excelso gobernador Pablo Salazar, quien demostró ser un amante del tenis y del deporte en general. Pablo Salazar logró crear grandes eventos y él tenía el objetivo de que Chiapas sonara a nivel mundial por todas las bondades turísticas que ofrece al mundo. Sin tener idea de lo que ocurriría al paso del tiempo, el presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Francisco Maciel, fue invitado a otra inauguración de un centro en Yucatán. Y en pleno uso de la palabra, Maciel le dijo a toda la comunidad presente que se debería de apoyar el centro de Chiapas, lo cual en ese momento no cayó muy bien. El 16 de marzo de 2010, el gobernador Juan Sabines Guerrero reinaugura el centro, pero ahora con la sorpresa de que fue degradado de centro nacional a centro regional. Esto fue el plan del entonces director del PNT, Fernando Segal, con el apoyo de todo el Consejo Directivo de la Federación. Si bien es cierto que se debe de degradar al único centro propiedad de la institución, fueron los propios directivos de la FMT quienes le dieron el aval para que hiciera ese cambio en lo que ya se había firmado como el centro Alexia Cutiño. Eso nadie lo puede negar.